Let's go Todos están pendientes a ti Pero tú puedes dar pa' mí Haciendo que me haya batido en más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te veas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a gustar Mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de contaminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo, llevo todo como en despidarlas Quiero tirarte pa' mi casa a la mirar Tus ojos me concentran como a dejar Con un brillo me sube a lo dejar De tanto y hasta el mundo deja de ir a ganar Para nosotros ni la muerte nos pasa a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Como yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Como yo te lo hacía Como yo te lo hacía Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay Dile que tú eres favorito de tu boy Y el franco que tenía Toda la tienda en el night Y la tuve que viene desde el night Quiero estar noche entera Pa' recordar los tempos en la carrera Y es que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy a llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Dile que tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía DJ, fuck you, me DJ, fuck you, me DJ, fuck you, me DJ, fuck you, me